Hoy salgo con mi ñeri, estamos yendo pa' club, mami chula. Nos parto en cuatro en mi comuna, yeah. Mi ñeri dicen, ah, ¿cuándo y cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ah, ando solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. ¿Qué onda, ñeri? Esto se puso feo. Yo entro al beat, como anillo al teo. Pum, 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 microtiro, teo, eh, eh. Mami, yo entro al club con mi ñeri, con mi rocho, como tú quieras llamarlo. Mami, yo entro al club pa' tirarme un par de pasos, pa' fumar y pa' hacer bardo. Lo que yo voy a darte, golo, pon. Vos tenés tu link y lo que yo tengo, blon, blon. Un poco de trenín, porque baila bien cabrón, porque leen este sazón. Batería como el teo, como el teo. Ma, y tu novio, mamá, huevo. Yo con un disco me pego. Me conocen como un santo, pero igual me tienen miedo. Un beat de reggaeton, igual te lo rapeo. Mami, yo no pistoleo, fumo acá 47. Usted frontea con pistola de juguete. Mami, se ha trepido, te machacan en piquete. Salgo a tocar antes de las siete. Me siento Julio, volteo, nos fuimos al garete. ¿Quién es? Como. Como. Aunque tenga mi tublo en la boca siempre, uh. Ando. Ando. Solo. Solo. Yo creo que Argentina está pidiendo peneo. ¿Qué onda? Y esto se puso feo. Yo adentro al beat. Como niño alteo. Pum, pum, pum. Micro tiroteo. Eh, eh. ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista. Todo lo contrario, lo que viste por el Insta.